No te me vuelvas a desanimar a la hora de cuidar tu alimentación, o de hacer deporte, o de gestionar tu estrés. ¡No te me desanimes! ¿O sí? Venga, te voy a contar un secreto. ¡No importa! Bienvenidas, mis queridas diosas. Mi nombre es Marta Rincón. Soy especialista en nutrición holística. Te lo digo por si es la primera vez que estás por aquí. Y bienvenida. Este canal se hace mayoritariamente para mujeres porque sí, porque las mujeres más allá de los 40 años de edad necesitábamos un espacio para nosotras. Eso no significa que no sean bienvenidas las mujeres más jóvenes y también los hombres que quieran estar por este canal. ¡Claro que sí! Pero hablo en femenino porque, bueno, la idea original era esa. Tener un espacio para todas las mujeres que empezamos o que ya estamos en cambios hormonales. El tema de hoy es la motivación. Esa cosa tan importante. Esa cosa que a veces le ponemos la etiqueta de fuerza de voluntad. Van de la mano, son lo mismo, no son lo mismo. La verdad es que da igual que motivación y fuerza de voluntad sean exactamente lo mismo, que se parezcan o que no. Y arrancaba este vídeo diciéndote que no quiero que te me desanimes. Muchísimas de vosotras me escribís, algunas diciéndome literalmente que, bueno, que os habéis desanimado o que no encontráis la motivación, que la teníais y se la habíais perdido. Pero otras, aunque no lo expreséis así, me decís de otra manera, pero vamos a lo mismo. Marta llevaba X número de meses cuidándome y de repente ya es que he vuelto a comer azúcares o he vuelto a comer harinas o lo que sea. Y me siento fatal, es que soy lo peor, caigo una y otra vez. Y siempre, bueno, siempre que tengo la oportunidad de responder, porque no me da el tiempo para responderos personalmente a todas, siempre digo lo mismo. Lo importante no es cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes. Para poder levantarte, lo importante también lo hemos dicho en otros vídeos, es que sepas el camino por el que tienes que ir. Es decir, que sepas lo que te conviene comer, lo que no te conviene comer, que sepas que te conviene mantenerte activa, que sepas que otro de los pilares importantísimos para que tengas un bienestar de verdad así entero, bonito, para que tengas tu salud adecuada, es que duermas bien, que sepas gestionar tu estrés. Esto es fundamental para las mujeres siempre, desde las que estáis en edad reproductiva hasta las que ya no lo estamos, porque nuestras hormonas responden de una forma así exagerada, exacerbada al estrés. Entonces tenemos que aprender a gestionar el estrés, tenemos que cuidar nuestro sueño, todo esto, ¿vale? Si sabemos lo que tenemos que hacer, es decir, tenemos como nuestro ABC, y os voy a dejar cajita de información y también en la sección de comentarios, anclado en el primer comentario, todos los vídeos que estén relacionados con esto de lo que estamos hablando, para que ahí los tengas y puedas acceder fácilmente. Porque si tú sabes lo que tienes que hacer, no importa que de repente por lo que me digas, porque te fuiste de vacaciones, porque tuviste un revés de la vida, que los tenemos todos, que es que la vida es así, perdemos seres queridos, perdemos trabajos, rompemos nuestras relaciones de pareja, que ocurren miles de cosas y no nos está pasando solo a nosotras, no es, ¡ay, yo mira qué mala suerte tengo! Nos pasa a todas, a todas, a todas, a todas, no todas las cosas afortunadamente, pero no escapamos de los reveses de la vida. Entonces, da igual el motivo por el que en un momento dado tú te hayas desviado de tu camino, sabes tu caminito, y una de las cosas que os quería decir es que al final, y eso se va a ir notando mucho más a medida que pasen los años, la salud a mí me gusta imaginarla como una balanza, ¿vale? Tiene dos platitos aquí y aquí. Aquí ponemos las cosas que van en contra de nuestro salud. Por ejemplo, no movernos nada, estar siempre sentadas, tumbadas viendo la tele, llevar una vida sedentaria, en pocas palabras. Fumar, comer lo que no debemos comer, ser muy negativas en nuestro pensamiento, tener siempre unos niveles altísimos de estrés, no dormir nuestras horas, todas estas cosas irían, por ejemplo, en el platito de lo que daña a nuestra salud, y algunas son tan obvias que lo sabemos, ¿no? Lo de fumar, por ejemplo, lo de ser sedentarias. Luego estaría el platito de las cosas que van a sumar en nuestra salud. Comer correctamente, dormir como debemos dormir, mantenernos activas, etcétera, etcétera, ¿vale? En esta balanza, al final, por lógica pura, va a acabar bajando hacia el platito en el que más pongamos cosas. ¿Con esto en qué me refiero? Tú, por ejemplo, pones durante mucho tiempo más cosas en el platito de lo que cuida tu salud en moverte. Vamos al ejemplo de que estés activa, que camines un poquito todos los días, que cuides que tus articulaciones estén siempre en movimiento, aunque en un momento dado, por lo que sea, dejes de moverte, aquí hay contenido, ¿vale? No se pierde todo lo bueno que hayas hecho. Entonces, eso debes saberlo porque, a final de cuentas, a medida que vayas cumpliendo años, vas a ver agradecido muchísimo todo lo que hayas hecho a favor de tu salud. Y eso conviene que lo tengas siempre, siempre en mente, porque es una cosa que te va a sacar de esa especie de agujero negro en el que traes algunas cuando hacéis las cosas mal. Y vamos a ponerle muchas comillas a esto de mal, o cuando pecáis. Eso es una cosa que yo nunca digo, he pecado porque me he comido una tarta de chocolate. Quitaros esas etiquetas tan negras de la cabeza. Bueno, cuando caéis allí, si sabéis que cuenta, que tenéis en vuestra cuenta de ahorro de la salud todas esas cosas buenas que habéis ido echando, es mucho más fácil salir de este momento en el que nos hemos dejado, en el que a lo mejor habíais dejado de fumar y habéis vuelto. Pero bueno, si sabéis que cuenta para bien todo lo que hayáis hecho a favor, es más fácil volver al buen camino. También esta es otra cosa que es importante que la sepamos para entender cómo son las cosas de la salud. Del perder peso, también se incluye en esto, no es, desafortunadamente, porque a lo mejor sería más fácil a nivel psicológico si fuese una línea, no es que yo arranco en el punto uno y voy a pasar siempre al dos, al tres, al cuatro. No es así ni siquiera para los que nos dedicamos al bienestar, ni siquiera para mí. El camino no es una línea recta, es así. Tiene muchas desviaciones, tiene muchas paradas, tiene mucho aparentemente volver hacia atrás, pero esto digo es aparente porque ya lo he explicado en el punto anterior, siempre todo lo que hayamos hecho a nuestro favor está allí. Os doy un ejemplo. Yo he hecho yoga desde que era pequeña, prácticamente desde bebé, porque mi madre hacía yoga y cuando yo era muy pequeñita no tenía dónde dejarme y entonces me llevaba con ella a clase de yoga y ahí estaba yo imitando lo que veía. En muchas ocasiones de mi vida he dejado de hacerla. Pasé entre motivos de salud y otras cosas, pasé el último año y medio sin hacer nada que fuese para mi flexibilidad. La semana pasada quise volver a hacer yoga. Estaba rígida como una tabla, pero ¿qué pasa? Todo lo que he ido sumando a lo largo de mi vida en el lado de la flexibilidad está allí y enseguida el cuerpo dice Ah, oye, que nosotros sabíamos cómo ser flexibles y vuelve muy rápido. Entonces, que sepas que hay desviaciones, que hay aparentes idas hacia atrás, eso nunca es realmente hacia atrás, siempre tienes algo ahí sembrado y que sepas además que nunca, nunca, nunca puedes comparar. No es que te diga no compares, es que no es comparable tu camino con el de nadie más. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viendo, incluso una persona muy cercana, no sabes lo que hay detrás. Tú no puedes compararte y decir es que mira cómo está fulanita. ¿Quién me digas? Sería como comparar tu capítulo 1 a lo mejor con el capítulo 10 de la otra persona. Tú no sabes cuánto trabajo hay detrás, cuánto has sembrado previamente en esto que os vengo diciendo de poner a favor o en contra. Entonces, no es comparable. Tu camino es tuyo, síguelo, disfruta las desviaciones. Cuando hablo de desviarse, por ejemplo, al nivel de alimentación. Ahora mismo conviven muchísimas teorías, la gran mayoría de ellas con bases fundamentadas, que las escuchas y dices oye, tiene su lógica. Por ejemplo, la teoría de comer solo carne y nada vegetal o la cetogénica o yo qué sé, un montón. Entonces puede ser que en un momento determinado a ti te den más por escuchar o por leer otro tipo de alimentación, por darte un ejemplo, que no sea la que yo propongo. Siempre os digo, tenéis que seguir la que más concuerde con, no solamente con vuestra lógica y con lo que os diga, pues sí, la siento afina a mí, sino también una vez después de llevar un tiempo probándola, que veáis de verdad cómo os sentís. Y entonces yo nunca digo, tienes que seguir la mía y solo la mía es la buena. No, tienes que sentirte cómoda con lo que estás comiendo, pero sobre todo con cómo te sientes. Tienes que notar los resultados. Oye, que tengo más energía, que duermo mejor, que controlo mejor los molestos síntomas de la menopausia o perimenopausia, etcétera, que me siento bien, pues entonces a lo mejor ese es tu camino y a lo mejor no es el camino que yo te propongo, ¿vale? O a lo mejor sí, pero tienes que estar de acuerdo con ello. Ahora, que tú durante una temporada coqueteas con la dieta cetogénica, por ejemplo, y después dices, pues lo que sea, pues no, no es lo que me gusta. A mí personalmente como forma permanente de vida no me gusta. El ayuno intermitente también como forma permanente de alimentarme no me gusta. No es lo ideal a mi forma de entender la alimentación. Entonces, bueno, pero te puedes desviar por aquí y puedes volver y todo va sumando y todo te va llevando hacia encontrarte mejor y hacia que en tus años futuros, a medida que nos vayamos haciendo mayores, estemos mejor, tengamos movilidad, tengamos menos achaques, menos dolores, que estemos bien, que eso es a fin de cuentas lo que buscamos en este canal. Respecto a la pérdida de peso, que quería abordarlo así muy de pasada porque os voy a hacer vídeos concretos de qué puede ser lo que está pasando cuando te estancas, pero algunas de vosotras me decís, Marta, es que me he estancado. Te invito, bueno, sí, a que veas qué es lo que puede estar pasando, pero te invito a que le pongas etiqueta nueva a esto de me he estancado. En lugar de me he estancado muchas veces y sobre todo cuando ya pasamos la barrera de los 40, 45 años, no nos hemos estancado, nos hemos estabilizado y eso es muy bueno. Lo que suele ocurrir, os lo digo de forma muy resumida, vale, cada cuerpo es un mundo, pero lo que suele ocurrir cuando tenemos mucho sobrepeso, los primeros kilos se van muy rápido. Luego llega un punto en el que nos quedamos, insisto, estabilizadas, no estancadas. Eso es bueno porque allí tu metabolismo aprende el nuevo peso. Entonces, te doy un ejemplo así abstracto. Digamos que tú estás pesando 90 kilos, llegas a los 80 y de repente ahí se queda tu cuerpo. Si se queda allí seis meses, es bueno. Si tú ya tienes una forma habitual de comer correcta con todos tus nutrientes y estás ahí en los 80, es bueno porque tu cuerpo ya no va a tender a regresar a los 90, ¿vale? Luego habrá que hacer algún ajuste o no. A lo mejor tu cuerpo pasado un tiempo pero tienes que tener la tranquilidad de decir que a lo mejor ese tiempo va a ser seis meses, a lo mejor va a ser un año, a lo mejor con la misma alimentación tu cuerpo va a decir oye mira, vamos a seguir soltando este peso que nos sobra, ya vemos que funciona todo bien, que no nos faltan nutrientes, que estamos felices y tranquilas, que nuestra microbiota intestinal está funcionando bien y entonces vas a soltar los siguientes, ¿vale? Pero que sepas que no debes entrar en desesperación y en medidas locas de dejar de comer, de tonterías que no debemos hacer y ya hay muchísimo menos a estas alturas que tenemos una sensatez y que sabemos que tenemos que cuidar nuestra salud por encima del querer adelgazar. Cambia la etiqueta, no pienses que te has estancado, piensa que te has estabilizado, mira los puntos que tengas que mirar, ya tengo muchos en los vídeos que tengo sobre cómo perder peso pero haré vídeos más concretos viendo cuáles son las cosas que pueden estar pasando y adelante con ánimo, con constancia, con mucho cariño por ti misma sabiendo que el camino es así. Nadie, 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 nadie va desde aquí ya he dejado el azúcar, ya nunca más voy a comer nada dulce, no, nadie va desde aquí y decir ya no como nada, nada de pan, yo ya en España antes de venirme a vivir con mi pareja Grecia no comía ni me apetecía ni pan, ni galletas, ni nada, ya no las tenía en casa. Llegué a esta casa, bueno, esta no, a la otra donde vivíamos y en todos los armarios de la cocina había cosas hechas a base de harina, además cosas nuevas, ¿no? Porque a lo mejor si hubiese habido el mismo tipo de galletas que no me llamaba la atención pero como eran nuevas quería probarlas, al probarlas algunas me gustaron y pasé por una época en la que era imposible casi, ¿no? para mí resistirme a esas cosas, entonces no pasa nada, ¿vale? Tenemos nuestros procesos, nuestras subidas, nuestras bajadas, pero lo importante es volver, volver y volver cada vez. Ya sabéis, para las que queréis facilitar vuestra forma de alimentación tenéis los dos planes de alimentación, el de otoño-invierno, el de verano, allí viene todo desglosadito que tenéis que desayunar, comer, cenar, con las recetas son cosas muy fáciles de hacer que no vais a estar ni mucho tiempo en la cocina, ni vais a tener que gastar mucho en ingredientes extraños, no tienen ingredientes caros, hay muchas legumbres, las legumbres son baratísimas, entonces bueno, os dejo los enlaces, si compráis los dos planes al mismo tiempo tenéis un descuento importante y luego bueno, mi anillo, ya sabéis, os hablé en otro vídeo de este anillito como me gusta y de Sarah's Whisper, os dejo también enlace tanto del anillo como de la web, tienen regalos preciosos, después del vídeo que hice con ellos me ofrecieron tener un programa de afiliados con ellos esto que significa que cualquier cosa que compréis a vosotros os cuesta lo mismo que costaría sin pinchar mi enlace de afiliados pero un porcentaje muy chiquitín va para mí entonces bueno, pues mira, que os gusta algo que queréis contribuir conmigo mandándome ese porcentaje pequeñito por hacer la compra del regalo allí pues fenomenal. Hasta aquí con el vídeo de hoy mis diosas bonitas dudas comentarios peticiones para nuevos temas de nuevos vídeos todo, todo os leo ya sabéis quereos mucho cuidaos mucho besitos para todas y no me faltéis aquí en Youtube cada domingo y en Instagram suelo estar un poquito más activa no solo una vez por semana y muchas veces os dejo etiqueta en Instagram para que me preguntéis lo que queráis así que seguidme en Instagram también